Ambiente húmedo y caluroso típico en el estadio Ramón Gato Hernández del Vigía, donde Zamora llegaba con racha de dos victorias al hilo para enfrentar un equipo platanero que le sacó un empate en su casa al campeón deportivo Anzuategui. Previo al partido, los barineses mostraron una pancarta en solidaridad con el jerarca zamorano Adélis Chávez, en alusión al fallecimiento de su hermano y hasta hace días presidente de la República Hugo Chávez Frías. El congedeño Rafael López fue el encargado de impartir justicia sobre el maltrecho campo vigiense, que sería testigo de una merecida goleada por parte del blanquinegro. Aunque Zamora arrasó en la primera mitad, las ocasiones iniciales de gol fueron generadas por el local, pero las desperdició con los remates de Jonathan Parra, que sacó el portero Álvaro Forero, y de Cristian Osorio, de cabeza, aunque por encima del arco. El que no perdonó fue el blanquinegro, que en su primera ocasión abrió el marcador por intermedio de Juan Falcón, al minuto 6, con un remate abajo. A partir de allí, el dominio visitante fue claro y la ofensiva jugaba a placer en área rival. Pedro Ramírez fue incisivo y aunque sus intentos fueron interceptados por el portero Herrera, su desequilibrio propició los siguientes tantos. Al 21, Falcón ingresó al área, pero un defensor le sacó el balón, que quedó regado para que Gabriel Torres lo empujara y pusiera el 2-0, marcador que ampliaría el propio panameño al 27, en un remate fulminante desde la izquierda, traspase de Pedro Ramírez. La goleada se iba gestando al tiempo que el vigía intentaba descontar con el remate frente al arco de Jonathan Parra, que Forero despejó. Al 35, Pedro Ramírez ingresaba al área, pero antes de rematar le sacaron el balón, que quedó servido para que Juan Falcón anotara el 0-4, con el que se cerró el primer tiempo. Para el complemento fue el cuadro platanero el que hizo el desgaste ante la necesidad y la displicencia de Zamora, que sabiéndose en cómoda ventaja se relajó, aunque pudo inflar aún más el marcador. Falcón tuvo la primera en mano a mano con el portero Herrera, pero su disparo se estrelló en el palo. Luego Gabriel Torres quedaba solo con el meta andino, pero muy escorado hacia la izquierda, quedando sin buen ángulo para un remate efectivo. Ramírez también estuvo a punto de anotar el suyo en par de ocasiones, pero sus disparos iban directo a las manos del portero, quien fue baluarte para evitar una mayor goleada, sacando hasta seis balones claros de gol. Los locales de brazos caídos ni siquiera estuvieron cerca de reducir la cuenta, pero sus disparos llegaron a balón parado o de media distancia sin mucha puntería. Osorio también tuvo otro par de chances para descontar, pero en ambas se lo perdió. Ya sobre el final, Falcón de Cabeza se apuntó al hat-trick para poner el 0-5 definitivo de los barineses, que los deja en la segunda posición, tanto en el clausura 2013 como en la tabla general acumulada.